Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Matrimonio Chileno, Orlando Aguirre y Luis Álvarez. Venimos de Santiago y de Quillota, Quillota es nuestra ciudad de residencia. Y vinimos acá a Luz, Busco, lo que siempre nos causó la admiración de esta ciudad, y ahora mucho más, lo que voy a haber conocido a través de un tour que tomamos con Machu Picchu Travers. Nos dio que nos permitió conocer aún más esta famosa ciudad, linda ciudad, de la cultura de sus pueblos, Incas, Quechua. Y nosotros tomamos un tour de tres días, tres noches, cuatro días. Nos padeció un tour full time, interesante, muy agradecido de la empresa de Machu Picchu Travers, que nos ocurrió desde el primer día y no nos soltó hasta que en este momento estamos regresando a nuestro país de origen. No sé si Lluisa quiere agregar algo. Bueno, yo quisiera agregar que es una experiencia muy bonita, nos permitió conocer más de la historia del Perú, de los Incas especialmente. Teníamos otra opinión desde el Cusco, nos imaginábamos que era chiquito, nos impresionó que es grande, tal vez se podrían venir más días. Destaco y agradezco el apoyo que tuvimos de la empresa, con la que se contrató el tour, porque no tuvimos ningún contatiempo, salimos con todos los horarios a tiempo, estuvimos siempre bien atendidos, y bueno, eso se agradece y uno se va contento, porque no es grato llegar a un país en el que uno no conoce a nadie y sentirse solo. Nunca nos sentimos solos y eso es lo que pasa. Quiero finalizar dando agradecimiento a los guías, especialmente a Helio, quien nos acompañó siempre y los guías que tuvimos durante todos los viajes, todos los días. Gente muy preparada y eso es valioso.